El Partido Primero Justicia ha propuesto al Parlamento que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluar el sistema penitenciario del país. Esto tras la muerte de más de 60 personas en una comisaría del estado de Carabobo en Venezuela el pasado miércoles. Así lo indicó en rueda de prensa el diputado Juan Miguel Mateos. El estado venezolano tiene la obligación de dejar que esa comisión, de permitir que esa comisión venga a suelo párrafo. Al parecer, un incendio causó la muerte de las personas en la comisaría. El diputado criticó el hecho de que aún no se hayan establecido oficialmente los motivos de lo que sucedió. Mateos indicó que la cifra de 68 muertos que ofreció el Ministerio Público es incongruente con la de los medios locales y familiares, que es de 78 fallecidos y 110 heridos. Dijo además que el partido planea promover la Ley de Reforma Integral del Sistema Penitenciario Venezolano, ya que a su juicio este es el peor del mundo.